tenemos juego gratuito en playstation y si bien es cierto no es un triple a estoy seguro que es un título que nos sacará más de alguna carcajada además puede llegar a ser muy divertido ya que podremos jugarlo hasta en escuadrones de cuatro amigos así que vamos con la información dicho esto comenzamos así como les he dicho en la intro del vídeo tenemos un juego gratuito disponible tanto para playstation 4 como para playstation 5 el cual podremos descargar desde ya en la playstation store no sé en realidad cuánto tiempo va a durar esta promoción así que lo más recomendable es que vayan a descargarlo ahora mismo si es que les interesa darle una oportunidad el juego en mención es bonny riders un título en el cual podremos interactuar en partidas de hasta cuatro jugadores con los que participaremos en incursiones en las cuales nos iremos abriendo camino a través de habitaciones generadas de forma aleatoria en las que destruiremos robots malvados y salvaremos a algunos amigos peludos en el camino a medida que vayamos avanzando por los distintos escenarios iremos reuniendo cientos de dispositivos diferentes con ventajas únicas que harán que nuestras labores de rescate y enfrentamiento al enemigo sean mucho más fáciles pero no se equivoquen el juego en realidad puede llegar a ser muy desafiante así que hay que tener los ojos bien abiertos ya que nos demandará una gran cantidad de reflejos y decisiones que tendremos que tomar en el menor tiempo posible para lograr esquivar los ataques de nuestros adversarios en bonny riders básicamente estaremos en la piel de un conejito que pertenece a la pandilla anárquica de los bonny riders quienes tienen por lema unidos nadie se queda atrás y tienen como principio proteger a todos sus congéneres y a la madre naturaleza para descargar el juego bastará con ir a la playstation store darle en buscar escribir bonny y será el primer juego que les aparezca ya luego será cosa de minutos el hacerse con este juego aún así cuando tengan una conexión a internet muy lenta les recuerdo que me ayudan mucho si se suscriben activen la campanita de notificaciones regalenme su like y déjenme sus comentarios así mismo les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto